¡Ama! 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 ¡Y ensancha el alma! Quisiera que mi mano fuera tan fuerte que a ver que resumpar algunas montañas que escuchara llenamente, se que graban mentiras, las palabras amas de mi garganta Abrir los brazos, la mente y repartir Casos enseñaros, el odio y la valentía Yo quiero que todos como hermanos Repartamos amores, la vida y más y sorpresas Desde pequeño me pusieron las costumbres Me educaron para un brazo helado Pero ahora porque yo soy un indio Y un importante abogado Hay que dejar el camino Se quedan aquí en ganado Porque en ese no queda Le va a dar la mentira Yo quiero que todos como hermanos A sol y a ti corren valviendo el amor Y en esta vez se quedan aquí en ganado Se quedan aquí en ganado Porque en ese no queda Y llégate y ahí es que en el que No da dinero Libre, libre A sol y a mí como bartiendo el amor Que te acaban aquí en ganado Pero ahí en esta vez se quedan aquí en ganado Le va a dar la mentira Y el que no va a dar la mentira Si solo hien las costumbres Como un fiber, el que no... Y yo quiero que todos como hermanos Gracias por ver el video.